Dos anuncios contundentes, importantísimos, nada más y nada menos que dados y confirmados por el mismísimo rey Carlos III y el príncipe Harry que revolucionan la casa real inglesa y yo diría que Inglaterra en pleno porque simbolizan que va a pasar entre ellos demuestran y responden a esa gran pregunta de que está pasando entre el príncipe Harry y el rey Carlos en la actualidad ahorita 12 de abril y de eso te vengo a hablar a continuación. Primero te pido por favor que le des un me gusta grande a este vídeo que viene de última hora y con mucho mucho contenido importante y también que presiones el botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que aún no lo has clickeado para que todos nuestros contenidos lleguen de primera mano con la calidad y ya tú sabes totalmente gratis como te gusta. Te comento que estos días en la casa real inglesa han estado movidísimos al principio de año anuncian una cirugía abdominal para Kate Middleton que termina entonces diagnosticando un cáncer en esos mismos días el rey Carlos III pasa por una cirugía correctiva de próstata y termina siendo diagnosticado de cáncer en paralelo Sarah Ferguson también lamentablemente diagnosticada con cáncer de piel ahora el príncipe Harry con todos los focos sobre él por la decisión que está tomando de volver a Inglaterra ojo que no es una presunción como bueno como algunas matrices de opinión plantean en medios de comunicación ya va el príncipe Harry en Canadá hace apenas un par de meses anunció que volvió a Inglaterra para apoyar a su familia ante todas estas vicisitudes que te he comentado es de último momento de los que te quiero hablar a continuación que dejan saber qué es lo que está sucediendo con cada uno y cómo es lo que va a pasar y qué es lo que se viene fíjate que varios periódicos entre estos te voy a leer el confidencial está planteando y está revelando que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ya tienen dos proyectos nuevos en Netflix en esta ocasión no es hablando de la monarquía inglesa y eso hay que aclararlo y decirlo hay que desmentir aquello de que se venía una serie para destruir a no sé quién nada de eso mira se dice que las dos series que se vienen una es para abordar el mundo del polo un deporte muy reconocido en Inglaterra y la otra va a hablar sobre estilos de vida sobre ese lifestyle que caracteriza a los duques de Sussex en paralelo el rey Carlos III ha hecho otro anuncio también catalogado como explosivo en donde revela que ya le ha extendido la paz un llamado a sacar la bandera blanca a su hijo el príncipe Harry y no solamente en situación de no hablar de esto o de aquello sino de poderse reunir de poder estar uno al lado del otro luchando hombro a hombro por la casa real inglesa y el mismo rey Carlos III le ha pedido como te he comentado en otros contenidos que pueda traer a sus hijos Archie y Lilibet a Inglaterra él quiere compartir con sus nietos con los hijos también del príncipe Harry en este caso en la sexta de España Angie Cárdenas ha dicho textualmente yo creo que el padre los ha llamado a filas para hacer ver que hay unidad familiar esto es entonces en referencia a la decisión del rey Carlos III de pedirle al príncipe Harry que vuelva a Inglaterra que esté otra vez junto a la familia real luchando definitivamente por la estabilidad de la monarquía y fortaleciendo una familia que necesita mucho mucho en estos momentos de su ayuda ante esto la mismísima Tatiana Aruz expresa que ya están temblando los cimientos de la casa real esto lo dice Tatiana Aruz desde España desde la sexta ya que para ella está clarísimo que a muchos miembros de la familia real le gusta la idea de la entrada del príncipe Harry pero a otros definitivamente no como lo pudiste ver en el video pasado así que hay mucho material, mucho contenido anuncios confirmados con información totalmente verídica por lo que tenemos que estar pendiente pendiente, pendiente a todo lo que te vamos a estar contando aquí en Informativo Real en los próximos minutos con mucha mucha información buena y ya tú sabes comprueba en mano te envío un abrazo grande a la distancia cargada de mucho amor y mucho cariño y te deseo como siempre lo más hermoso del mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!